El día de hoy te invito a que realices conmigo esta hermosa suculenta. Vas a ver cómo es sumamente fácil y te voy a enseñar a hacerla paso a paso. Así que quédate hasta el final del video. De los materiales que vamos a utilizar van a ser una hoja de 300 gramos para acuarela, dos pinceles, uno que sea grande como del 2 o del 4 y otro del 0 o doble 0. Acuarelas en tonos verdes, amarillo y rojo para que puedas tener estos colores que necesitamos, un recipiente con agua y un paño o un trapito. Te voy a colocar aquí en pantalla la imagen que vamos a realizar para que puedas calcarla o para que puedas dibujarla o bien aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas encontrar ya el boceto y empezar a pitar juntos de una vez. Ya que tenemos todo listo, acuérdate de fijar la hoja a alguna superficie plana como una madera. Y ahora sí, vamos a empezar. Humedecemos el pincel y tomamos un poco del pigmento de la acuarela. Este lo vamos a colocar en las partes más oscuras o más saturadas de nuestro dibujo que tenemos aquí como referencia. De ahí vamos a tomar un poco de agua limpia para poder diluir un poco o desaturar nuestro color inicial y arrastrarlo hacia las partes donde la coloración se ve mucho más clara. Este punto es bien importante que siempre agregues el color en las partes más saturadas para que en verdad logremos esta profundidad que ves en la imagen de la suculenta. Y una vez que tenemos ese pigmento, simplemente con agua limpia vas a jalar el pigmento hacia las zonas que están un poquito más claras. Recuerda que la acuarela, una de sus características es que utilizamos mucho el agua o nos auxiliamos mucho del agua para lograr las distintas tonalidades. Entonces, si queremos que la acuarela sea mucho más oscura, va a ser con muy poca agua y mientras más clara queremos que sea una acuarela, le vamos a tener que ir agregando un poco más de agua hasta lograr el color deseado. Si observa, yo sigo colocando el pigmento en las zonas más saturadas, más oscuras que es el centro de nuestra imagen. Y de ahí me voy hacia las zonas que tienen menos pigmento ya colocando un poco más de agua en mi pincel. Aquí estoy utilizando el pincel más pequeño que tengo que es el de dos ceros. Es importante que para esta parte del centro utilices el pincel más pequeñito que tú tengas para que realmente puedas hacer esta definición en la suculenta. Ahora, cuando pasamos a hojas un poco más amplias, te recomiendo que primero humedezcas la hojita o la parte que vas a pintar y después colocamos el pigmento de la acuarela para que te sea mucho más fácil diluir la acuarela y alcanzar el tono deseado. Aquí yo le estoy colocando una primera capa de una acuarela bastante diluida que es como un verde limón simplemente para que tenga un poquito de contraste en las tonalidades. y ya una vez que agregué ese color voy a empezar a poner la acuarela en un tono más oscuro. También algo que te puede ayudar mucho es que pienses que cada una de esas líneas que forman a la suculenta es como si fuera una parte independiente para que realmente puedas tener esas divisiones que se hacen o que se notan en los pétalos de las suculentas o en las hojitas de las suculentas. Y de esta forma puedes ir dándole más saturación de color o menos saturación de color por zonas pequeñas y esto te va a permitir lograr un mejor resultado. Entonces recuerda primero humedecemos la zona donde voy a aplicar el pigmento después ya coloco el pigmento y ahora sí puedo empezar a matizar mi color. También toma en cuenta el ir pintando pétalos que estén separados para que puedas obtener una mejor definición ya que si están muy juntos se puede correr la acuarela y no tener un bonito resultado. Si te das cuenta una hoja está separada de la otra para que en lo que una se está secando yo pueda trabajar en la otra. Humedecemos, aplicamos un poco de coloración y siempre aplico el pigmento más cargado donde tengo las zonas de mayor obscuridad que se ven en la imagen de referencia. También si quieres que el video se vea mucho más lento puedes ir aquí a la configuración de YouTube y ponerlo en un modo de punto 5 o de punto 75 para que te dé tiempo de ir viendo cada una de las pinceladas. O también puedes ir pausando el video y guiándote con lo que llevamos hasta el momento. Recuerda poner mucha atención a cuál es el pétalo o la hoja que estás pintando para que tomes en cuenta en dónde tienes que poner un poco más de color y en dónde ya lo dejarías a esa intensidad que lograste en la primera capa. También procura que antes de empezar una hoja que esté continua a la que acabas de pintar ésta ya esté completamente seca para que no vaya a ocurrir un accidente con tus pigmentos de la acuarela. Siempre la recomendación es que estas hojitas estén separadas para no tener ningún inconveniente y que sea más fácil de darle los detalles te voy a poner un poco de música para que puedas seguir pintando y guiándote con lo que estás viendo en la pantalla. De todas formas si te va quedando alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios del video y con gusto te podré ayudar. Entonces, estas fueron... Entonces estas zonas que tú observas que son muy claritas, lo único que hice fue con agua limpia pasar el pincel en el pigmento que acababa de colocar y jarrarlo hacia toda la demás ojita. De esa forma vas a obtener un color muy tenue de la acuarela y teniendo en cuenta que cuando seca tiende a quedar un poquito más clarito. Aunque también no debes de tener miedo a oscurecer ciertas zonas ya que esto es lo que le va a dar la profundidad que necesitamos para que quede muy bonita nuestra acuarela. Y ahora que ya llegamos a las hojas más grandes. Entonces ocupa el pincel del 4 o del 2 para humedecer adecuadamente toda esta zona donde vamos a empezar a pintar. Y con el pincel más pequeño empieza a aplicar el pigmento en un verde como un verde limón bastante diluido. Puedes aplicar el pigmento de igual manera en las zonas donde tenemos mayor intensidad del color y jalarlo o arrastrarlo hacia las zonas de menos color. Una vez logrado esto empezamos a poner un color verde más desaturado como un verde baldera en las zonas de mayor oscuridad para empezar a darle un poco de profundidad a nuestro primer petal. Pasamos a un segundo pétalo que esté separado y aplicamos lo mismo. Primero vamos a humedecer completamente bien, no demasiada agua, o sea simplemente que esté húmedo el papel para que a la hora de que apliquemos la acuarela esta se pueda distribuir de manera uniforme y también de manera más fácil. Aplicamos el verde limón para darle un primer fondo de color a estos pétalos y después con el verde bandero verde más intenso empezamos a colocarlo en las zonas de mayor oscuridad. Si te das cuenta estas primeras capas son un poco tenues ya que son las que nos empiezan a dar una idea de dónde está mi hoja y conforme vas a ir avanzando le vas agregando un poco más de color en donde tú consideres que sea necesario para alcanzar esa saturación o ese tono que estás viendo en la imagen de referencia. Gracias. 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 Ya sabes. Me apoyas muchísimo a seguir creando este contenido. Si te suscribes me regalas un like y me dejas un bonito comentario. Gracias. 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 Y bueno, aquí ya estamos casi por terminar nuestra suculenta. Recuerda que esto es una obra de arte propia, puedes seguir dándole todos los detalles que tú consideras que necesita para tener un mayor realce o darle unos pequeños tonos de otros tonos de otros tonos de algún otro color, como en este caso, ya no se ve en el video, pero en este caso yo agregué un poquito de rojo muy muy diluido en algunas de las puntas de esta suculenta, para que tuviera un poquito de contraste. Gracias. Y al final lo único que hice fue darle un fondo creativo, si tú quieres la puedes dejar sin fondo y si no te puedes animar a hacer el fondo que salga de tu imaginación o un fondo en algún color azulito o en algún color cafecito, el que tú prefieras. Si llegaste aquí y terminaste tu suculenta, me encantó que me acompañaras. Si quieres puedes etiquetarme en Instagram, me encuentras como aneljualart y ahí voy a estar viendo todos sus resultados, que en verdad me va a dar muchísimo gusto ver cómo les quedaron a ustedes sus suculentas y ya saben, cualquier duda que les haya surgido o cualquier comentario de qué otro video les gustaría ver, los voy a estar leyendo aquí abajito en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.